Tenemos que salir todos. Todos necesitamos un aumento de salario. Y bueno, efectivamente bien, porque este es un empiezo de la marcha de la bronca que se va a realizar el día 11, el 11 de marzo. Porque vamos por todo. Lo primordial que lo llevo, el reclamar es, ¿se acuerdan ustedes del famoso bono que era de 10 mil pesos dividido en dos? Y nosotros ya de ese tiempo, del año pasado, hemos pedido que él se vaya al básico. Y lo engañaron la gente que iba a ir 5 mil al básico si lo votaban por el sí. Y el chilecito ganó el sí, según ellos. Y bueno, y no cumplieron. Y entonces nosotros vamos por ese bono, vamos por la quincenita hacia el básico, vamos por no el despido a los trabajadores y vamos por no la jubilación a prepo, que el gobierno pretende hacer, y por el famoso retiro voluntario que quieren hacerlo hacia los trabajadores. Con un engaño que sabemos que les pagan una liquidación que es pan para hoy y hambre para mañana. Es que eso siempre hemos dicho nosotros, en cada plenario, hemos dicho que nos teníamos que unir. Todos nos teníamos que unir y salir a la calle. Este es el mensaje que venía diciendo mi compañero Domingo Palacio, en todos los plenarios, que por ahí no pudo estar yo, pero él decía, a la calle y todos unirnos. No hay que hacer de menos a nadie. Todos estamos sufriendo la pobreza, el hambre, nuestros hijos llevar el remedio, el sustento a la casa. Esto es, así es unirse. Esto, cuando uno salga, tenemos que salir todos. No hay que esperar que sea uno y el otro. Esto, ven, ahí están compañeros míos, unidas. Y lo que están, tenemos los chicos PIL también municipales, que queremos que pasen a planta, como a lo derecho de La Rioja. Ellos también nos ven ustedes ahí con sus carteles. Y estamos con todos ellos. Esto es salir a luchar en la calle, no tras de un mostrador. Esta lucha es hoy por los chicos estos que nos han convidado, ¿no es cierto?, y nosotros también le agradecemos que estamos aquí en la calle. Y vamos a ver ahora cuando terminemos esta marcha, si hay otra antes de la salida nuestra de la marcha, del día 11, ¿no es cierto? Entonces ya estamos listos para el 11 de marzo. Esto se termina acá y vamos a conversar con los chicos que están con los cabecillas de ellos, los que van a hablar con nosotros, a ver si va a haber otra próxima marcha. Y ya les estaremos comunicando a ustedes. Y agradecerles por estar acá con nosotros, ¿no? Gracias.